Y continuamos con las acciones de visibilidad de las personas con discapacidad intelectual de Astronautium, en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hoy lo hacemos con forma deportiva. Uno de los objetivos de nuestra entidad es cumplir los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Para ello, necesitamos contar en muchas ocasiones con el apoyo de colaboradores que nos permitan materializar estos deseos. Nuestro entrevistador de hoy, en Ahora es vuestro momento, Capaces, no dudó un segundo en ofrecerse para cumplir el deseo de nuestro entrevistado. En la vida de David y Roberto, el deporte es pasión y motor. Y hoy podrán demostrarnoslo a todos. David, gracias por participar en esta acción y por ser el hacedor de su sueño. David Alvarez Guerrero es un apasionado del deporte y del fútbol en particular. En 2011, junto a un amigo, creó el portal web Fútbol Base León. A partir de 2012, comienza un pequeño espacio en la radio municipal WV de la Virgen del Camino y, posteriormente, un espacio semanal en Radio Marca León. Organiza todo tipo de eventos deportivos, ha narrado partidos con fútbol y actualmente lo hace su propia productora. Comentarista, tertuliado tanto en radio como en televisión, community manager, manager y speaker, no hay medio que se le resista. Actualmente es el jefe de prensa del primer equipo femenino del Olímpico de León. David, Roberto, está esperando tus preguntas. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Roberto, como nos ha presentado a los dos, ¿eh? Pues sí. Una maravilla. Una maravilla. Roberto, un poquito más joven que yo, incluso, muy cerquita a tu cumpleaños, febrero del... Del 79. Muy cerquita de eso. Roberto es una persona que le encanta el deporte, que pasa como a mí, que le encanta el fútbol. Es una persona que sabe muchísimo de fútbol. Yo no sé si habrá una persona león que sepa más de fútbol que Roberto. Hombre, yo sé mucho yo de fútbol. ¿Recuerdas además un montón de datos y fechas y un montón de cosas? Sí, pues, yo sé. Bueno, Roberto está en el taller ocupacional de Asplona León. Sí. Allí nos hemos conocido, justo antes de la pandemia, pero hoy estás aquí porque vas a tener una entrevista en este nuestro espacio de radio. Que perfecto que damos la bienvenida a este nuestro pequeño universo. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, si tuvieras que decantarte y decirnos cuál es el deporte para ti más importante, ¿cuál sería? Por el fútbol. Si hubieras sido además deportista profesional, hubieras sido futbolista. El tenis. O sea que lo que te gusta es el fútbol, pero hubieras sido tenista. Tenista, sí. Bueno. ¿Y quién es tu ídolo en el mundo del tenis? Yo traf a nada. Es mi ídolo. Bueno, verás ahora a Carlos Alcaraz. Sí, sí, que está en pleno apogeo. Hablando de tenis y de deporte en general, para ti, ¿cuál es el acontecimiento deportivo más importante de la historia? El Mundial de Sudáfrica porque ganó España. Lo celebraste ese día. Lo celebré aquel día con ese gol de Iniesta en el mito 116 contra Blanda. ¿Volveremos a vivir un Mundial? Pues sí. Yo creo que sí. ¿El de Qatar cómo vamos a quedar? Está ahí cerquita. Pues lo veo así, así. Oye, hoy estamos en un medio de comunicación, como es la radio, que no es la televisión ahí detrás. ¿Los medios de comunicación son parte importante del deporte? Sí. ¿Pero positiva o negativa? Positiva. Aunque a veces se les nota de qué equipo son. Se les nota mucho de qué equipo son. Y eso no debería ser. Un medio de comunicación debería ser imparcial. Imparcial, sí. Yo sé que te gustan mucho los medios de comunicación. Sí. Si te hubieras podido dedicar o si te dedicaras en el futuro a un medio de comunicación, ¿qué te gustaría hacer? Comentarista deportivo. ¿De fútbol? De fútbol, sí. Oye, ya que nos has dicho que quieres ser tenista, ¿también te gustaría ser tenista? ¿Ser comentarista de tenis? Pues si me lo hacen, pues dispuesto. O sea, que podríamos decir que tu sueño sería ser narrador deportivo de un partido de fútbol. Narrador, sí, sí. ¿Del mundial, por ejemplo, o no? Nos conformamos con un poquito más cercano. Con un poquito más de casa. Pero bueno, ¿te hubiera gustado cantar ese gol de Iniesta? Sí, sí, me hubiera gustado. Sí, sí. Eso sería un lujo. Me has dicho que tu ídolo es Rafa Nadal. Sí. Y en el mundo del fútbol, ¿quién es tu ídolo? A mí, eh, eh, Raúl González Blanco. Porque fue un gran jugador y nunca fue expulsado en ningún técnico del juego. Y ahora un gran entrenador también. O sea, ¿a qué equipo entrena te llamas los tácticos fenomenales? Raúl González. En la Castilla. Muy bien. Y de los medios de comunicación, supongo que también tendrás ídolos o alguien que te gustaría parecerte. ¿Quién sería? Eh, Manolo Lama. O sea, Manolo Lama es tu referente en el mundo de la televisión y la tele. ¿A quién te gustaría o quién es el que más te gusta? ¿O qué programa deportivo te gusta más? Me gusta más, eh, mira, mira, como estoy yo en el centro y no lo puedo ver, es el golazo. ¿Eso es el que más te gusta? El gol, sí. ¿Crees que el deporte para personas con discapacidad intelectual está reconocido o está suficientemente visibilizado por los medios de comunicación o se podría hacer más todavía? Creo que no. Aunque a veces, aunque a veces, creo que no. Aunque a veces, bueno, parece que este año están cambiando las cosas. Este año el premio princesa de Asturias al deporte lo ha ganado Teresa Perales. Pero en los Paralímpicos de Japón ganó una ganadora la la bolgalesa. Marta Fernández y no ha tenido mucha repercusión. Y cuando nosotros, cuando nosotros ganamos algún campeonato, nos cuesta mucho que lo publiquen. Y te gustaría, como a todos, que todavía tuviera más visibilidad ese deporte para personas con discapacidad. Sí, sí, me gustaría. ¿En el futuro crees que cambiará eso? Yo soy optimista. ¿Y ya que eres del Madrid? ¿Qué va a ganar el Madrid este año, Roberto? Liga, Champions, todo. ¿Lo va a ganar todo? Todo. ¿Y España el Mundial de Qatar? España, a por la segunda estrella. Oye, que nos dejen contarlo. Bueno, que nos dejen contarlo. Ya nos han enviado a Radio Marca y contamos esa final del Mundial. Esa final, yo lo espero. Oye, yo sé que tu gran sueño es, nos lo decías antes, contar un partido de fútbol. ¿Cuándo te vemos? Y desde aquí te lanzo el guante para que estés conmigo en un partido de olímpico de don femenino. Para este domingo. Este domingo contamos con Roberto, Roberto Urdiales, que va a ser con narrador de ese partido olímpico de Londres a Jacinta Ríos. Genial, Roberto. Gracias. Pues encantado de conocerte y encantado de que hayas visitado nuestra casa. Gracias. Pues Roberto, venías a superar un reto y te vas con otro. El domingo a comentar el partido del Olímpico León. Bueno, muchas gracias David por cumplir este sueño. Roberto, gracias por tu participación en nuestra presentación del Día Internacional de la Discapacidad. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.